El son que yo les traigo El sonido sin igual Y mis amigos del alma Conmigo van a andar Me acompaña la luz copa Me acompaña la luz copa El bajo, bajo, fir y mi pal Ahora vengo yo Ahora vengo yo Para ponerme en tirar Junto con mi gran amigo Junto con mi gran amigo El sonido sin igual Ahora vengo yo Para ponerme en tirar Junto con mi gran amigo El sonido sin igual Junto con mi gran amigo Junto con mi gran amigo Y mis amigos del alma Por eso yo lo ruego Con mucha calma Junto con mi gran amigo Se lo digo Junto con mi gran amigo Mira, mira que yo Vengo a manejar Ese, mira que mi pal Ahora sí Se lo digo a ustedes señores Mira pa' que gocen de los leones Ese, mira que mi gran amigo Mi gran amigo te lo digo Mira que mi amigo Mi gran amigo te lo digo Ese, mira que mi amigo Luisito Luisito Puede Luis Llevo, la muerte Ese, mira que mi gran amigo Minero, la muerte Luizito Tengo una amiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!